San Antonio, el pollo más confiable de México, presenta Y ya estamos listos en la cocina de pollo San Antonio, Vivalio Ochoa Se empiezan a desprender los aromas aquí en la cocina Tocino delicioso, pero platícanos cuál es la receta Ay, va a ser algo súper rico, que mira, mientras yo aquí ya me adelanté a coser mi tocino Porque ves que por tiempos, pues hay que tener ya todo listo, ¿no? Perfecto Pero, mira, te voy a enseñar, aquí de este lado tengo un poquito de queso Puedes ocupar queso manchego, queso mozzarella, crema, queso crema Nuestro tocino de pollo San Antonio, un poquito de parejil, puerro y dos papas De hecho, esta receta está padre porque ahora sí te cambié la parte de la pechuga Y todas las piezas del pollo por tocino Porque ahora vamos a tener en sucursales tocino de cerdo Un poquito de chorizo argentino, chorizo brasileño Y muchas cosas más que pueden encontrar en la tienda de pollo San Antonio Me encantan, nuevos productos que tenemos de pollo San Antonio Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es una papa cremosa rellena de tocino Sí, sí, sí Eso, pues vamos a empezar a hacer la receta Mira, Julito, ¿qué te parece si me ayudas a ir mezclando? Sí, perfecto Y yo te voy poniendo las cuerdas Mira, traíte de allá nada más la palita Ándale, esa Entonces, vamos a ir poniendo un poquito de nuestro queso Vamos a poner la mitad Ahí ya está caliente, así que luego no te me vayas a quejar Que estoy andando quemando Entonces, mira, aquí vamos a poner un poquito Este es puerro, ¿va? Esto es como si fuera el cebollín Bueno, como si fuera... ¿Has visto a lo mejor que es como una cebollita pero larga? Ajá Ah, bueno, este es como que un poquito dulce y no está tan fuerte como una cebolla Lo encontramos en el súper, este, no es complicado conseguirla Ándale, no, no, nada complicado Entonces va a ser como muy sencillo O en el mercado también Ándale, sí, donde ustedes... Lo que les quede más cerca Y mira, entonces vamos a empezar mezclando nuestro queso con un poquito de perejil La crema que es súper importante para que esta receta nos quede súper bien Porque cuando le pones un poquito de crema al queso siempre queda como que más rico, ¿va? Sí, claro Entonces, mira, te voy a ir poniendo un poquito de queso crema Y esto lo vamos a seguir integrando Mientras lo que tú me vayas a integrar aquí Yo voy a ir moviendo el puerro y también te quiero comentar algo, Julito Cuéntamelo todo, Vale, ¿qué onda? Mira, sabías que el tocino es rico en proteínas y contiene vitaminas y minerales esenciales como la B1, B6 y B12 Y también tiene importantes para el metabolismo y que esté pues energético Y el funcionamiento del sistema nervioso Además que puede contener minerales como el hierro, el zinc y el silenio Y ya no esperen más, así que visiten nuestros sucursales en Orizaba, Fortín, Córdoba, Huatusco y Salina Clus Para disfrutar de este delicioso alimento y aprovechar sus beneficios para la salud Y recuerden que todo con medida Eso, todo con medida, pero hoy es complicado con esas recetas tan deliciosas Que nos trae Pollo San Antonio Y más con esos productos que se están incorporando ya a los catálogos O sea, está buenísimo porque cada vez esto nos permite hacer más y más recetas en casa Sí, que mira, ya tienen como que mucha variedad Así como si le quieren cambiar tantito al pollo Pues se van y se traen un chorizo, un tocino y ya tienen otra receta Muy bien, ahí está Pues mira, vamos a agregarle nuestro tocinito Que te digo, ahorita este yo ya lo tenía aquí ya cocido para agilizar nuestra receta y no tardarnos tanto Muy bien Voy a atravesar tantito porque voy a agarrarte la cuchara y un platito para poder emplatar ¿Cómo ves? Esta receta es bien rápida, es bien sencilla y que te digo, o sea, lo pueden hacer en casita Y te digo que les va a quedar muy rica, Julito ¿Cómo ves? Padrísimo Se te está haciendo difícil, la verdad No, la verdad es que es súper rápido, súper fácil Y veo que aquí la papa tiene una forma especial para hacer la presentación Ah, exacto De hecho, creo que me salté, te lo cuento Yo puedo servir mi papa y le hice, la puedo servir nada más con un poquito de agua Pero también la puedes servir con un poquito de caldo de pollo y te va a quedar más rica, va Muy bien Y de ahí le hice como un hoyito en la parte del centro para rellenarla, va Entonces vamos a ir rellenando nuestra papita de esta forma Oye, te quedó muy bien la mezclada, eh Como que ya lo dominas Oye, yo estoy aprendiendo muchísimo aquí en la cocina de pollo San Antonio Y bueno, vean nada más cómo cae el queso, todos los ingredientes derretidos El tocino, evidentemente, que es el protagonista el día de hoy de esta receta Así que yo los invito a que lo hagan en casa Que busquen el sello de pollo San Antonio Cuando ustedes vayan a comprar cada uno de los productos Que eso es garantía de que tenemos un producto de calidad Oye, sí, eh Y que siempre van a encontrar cosas frescas del día Y que les va a rendir muchísimo, como dices Y que te digo, ya tienen como que más opciones Ya no hay pretexto Muy bien O sea, ya que se lancen Al ratito, ¿cómo ves? Vas y te compras un poquito de tocino Y te preparas la receta y me mandas fotos, Julio Porque yo quiero ver cómo te queda a ti Y además porque también eso puede servir, qué sé yo Para algún cumpleaños Porque sé que alguien Ay, sí, 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 sí Felicidades Ay, gracias, gracias Atrasadas, pero no importa No importa Todas las semanas de cumpleaños Todas las semanas de cumpleaños Y bueno, qué mejor que consentir a la familia Y a mí Ocasiones especiales A nuestra chef, por supuesto Con esas recetas de pollo San Antonio Así que ustedes busquen esos productos También los recetarios están disponibles en la página Para que vean todas las recetas que se han hecho aquí en Televisa Anda, de todas las que hemos hecho contigo y con Marianita Que la pueden encontrar en www.pollosenantonio.com.mx Y ahí van a encontrar desde el catálogo Nuestras sucursales, los números para que pidan a domicilio Entonces todo lo pueden checar y encontrar de la manera más rápida Así como el catálogo de productos que hay que conocerlo Porque hoy hablamos de tocino Evidentemente el pollo en muchas de las presentaciones Pero por ejemplo están las alitas marinadas O sea, hay muchas formas en las que podemos disfrutar de pollo San Antonio Sí, es cierto, y que todas están muy ricas Después vamos a preparar igual algo con choricito Más cositas Porque así que no se pierdan todas las recetas todos los martes Para que estén con nosotros cocinando algo bien rico Y llegó el turno muchachos de probar la receta Sí, sí, sí Yo creo que sí Con una cuchara, miren Miran, esa está limpia que es con la que Con su permiso Sí, 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 tú date, date Y vean nada más esta ricura cortesía de pollo San Antonio Vean nada más como la papita, híjole Suavecita, se deshace Y riquísimo Entonces para que la hagan en casita Nos manden una fotito y nos cuenten que les pareció esta deliciosa receta Como veis, rico, nos quedó chido Chócalas, chócalas Buenísimo Gracias pollo San Antonio Seguimos con más a través de la señal de Televen San Antonio El pollo más confiable de México Presentó Chócalas Chócalas Chócalas